Se está analizando en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados, la discusión con miras a adoptar un nuevo etiquetado de alimentos y bebidas, esto con el objeto de frenar las enfermedades crónicas, que son factores que inciden de manera peligrosa en el coronavirus en quienes se infectan de este COVID-19. Estamos hablando de enfermedades como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a platicar con el diputado del PAN, con Héctor Jaime Ramírez Barba. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por recibirnos y comentarnos en el Parlamento para México. Muchas gracias. Platícanos de qué se trata esta discusión que están teniendo en la Cámara de Diputados. Mira, ya la discusión se ha estado centrando primordialmente en el reconocimiento del problema, que la obesidad, el sobrepeso es un serio problema. Y luego, ¿con qué mecanismo se tendría que estar atendiendo? Por un lado, pues ya se aprobó el nuevo esquema etiquetado de alimentos, ya inclusive se publicó en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor a partir de octubre. Como un mecanismo, se dice, para combatir el COVID-19, es decir, hay una mezcla de temas. Tratado el tema por separado, hablando de obesidad y sobrepeso, llama la atención tanto celo en el tema del etiquetado y los beneficios que pueda tener a futuro, pensando que vaya de manera correcta, que se cumpla con el derecho a la información, que realmente vaya a tener un impacto este etiquetado en que las personas, al ver un alimento que puede estar alto en azúcares, alto en grasas, alto en calorías, pues pudiera dejar de consumirlo y ver si este un poco más del 70% de los adultos mexicanos, qué porcentaje van a disminuir de peso. Este porcentaje hoy muy preocupante, de más del 17% de niños con sobrepeso y 37% combinado con obesidad, pueden disminuir. Eso, por un lado, ya va en camino, pero por el otro lado, cuando tú ves el presupuesto asignado en el presupuesto de egresos, pues en los dos años que ha caído ya esta administración, además de decir que es un tema muy importante, pues no se ve el amor con el dinero. Es decir, cuando solamente un programa tiene saliva, es muy complejo que pueda solucionarse. Decirte, por ejemplo, que cuando hicieron su primer presupuesto para el 2019, el programa para combatir la diabetes, la obesidad y sobrepeso, solo tenía 33 millones de pesos asignados. Imagínate esa tarea para un país de 128 millones de mexicanos en términos de rectoría, o para un papel de casi 53 millones de mexicanos que tenía y que atendía el Seguro Popular. Bueno, pusimos todos los diputados, Morena y nosotros, que se pusiera más dinero. Al final, logramos conseguir que se asignaran 500 millones de pesos más, teniendo en 2019 533 millones que no fueron ejercidos en su totalidad. Y para este año, para el 2020, otra vez una disminución significativa del presupuesto, porque volvieron a poner un presupuesto por debajo del año anterior. Nosotros logramos incrementar, pedimos 100 millones más, nomás dieron 32 millones de pesos, o sea, casi 552 millones, y ahorita ya el presupuesto asignado por Hacienda para la Secretaría en este programa específico son 512 millones de pesos. Y obvio decirte, ¿qué se puede hacer bajo cualquier lógica con 8 pesos por persona por año para tener un tema tan preocupante para hacer las pruebas de hemoglobina glucosinada, los términos de capacitación, la contratación de personal? Y más preocupante, Darío y Rogelio, es que a estas alturas del partido, el gobierno federal, no esté contratando ni los recursos humanos, ni la capacitación presupuestada para atender este problema, y todo se quiera resolver en el caso de la obesidad, con una apuesta a futuro del etiquetado, que tendrá un impacto muy pequeño en los próximos años, y se esté descuidando el tema del COVID tan relevante para este país, y al cual, aprovechando el tema de la obesidad y sobrepeso, le quieren ahora echar la culpa a que la paciente, a que los pacientes están muriendo porque tienen obesidad, porque tienen sobrepeso, porque fumaron, porque tienen diabetes, cuando en realidad cualquier proporción de muertes que tú analizas hoy, en adultos, tú ves cuáles tienen diabetes, sobrepeso y obesidad, no importa qué enfermedad sea, van a tener también esos factores condicionantes, unas verdades a medias, unas mentiras completas, para poder buscar culpables en un tema que no se ha visto realmente la voluntad, sin un plan sectorial de salud, sin un plan nacional de salud, sin una estrategia nacional para combatir el sobrepeso y la obesidad, y solamente mensajes cada noche de estar echando la culpa a la obesidad, al sobrepeso, diciendo que la solución va a ser la etiquetada. Me parece que es esperanza puesta en esta estrategia de política pública, es errónea, Darío y Rogelio. Claro. Diputado Ramírez Barba, en ese sentido, ¿qué avances se podrían tener en estos momentos para lo que va a ser el presupuesto del próximo año en materia de salud, y sobre todo en este tema que le atañe del sobrepeso? Bueno, debería el gobierno federal tener un sistema más inteligente para dar golpes de precisión. Si el tema se trata de combatir el sobrepeso desde la primera edad, pues debería haber metas muy estratégicas en el propio presupuesto, asignándole recursos para realmente ver que vayan funcionando las cosas. Es decir, si lo que queremos realmente es disminuir el sobrepeso y la obesidad, en el caso de los niños de 5 a 11 años de edad, que te digo, ahorita en México es casi de 19.5% de niños, y una de cada cinco niñas tiene sobrepeso y la obesidad, pues abocarnos a ese grupo de edad y ponerle políticas públicas, políticas de manejo directo, ya sea con el Insabi, ya sea con el INSS y con el ISTE, y disminuir esto que sin duda trae luego más cargas de la obesidad. Hasta ahorita lo que hemos visto es que no hay métrica para el seguimiento, y tú sabes bien, Darío y Rogelio, que tú no puedes poner un presupuesto sin ponerle métrica, un presupuesto basado en resultados. Hasta ahorita ha estado ausente, estaríamos esperando que ya para el próximo año, ya con tres años de experiencia, a ver si ahora sí le ponen métrica de adeveras, y no solamente poner un presupuesto de 500 o de 100 o de 300 millones de pesos, diciendo que lo que van a dar son pláticas, porque ya de pláticas y de planas completas como mídete, muévete y chécate, hemos visto que no dio resultados en los últimos 12 años. Sí, diputado Ramírez, ciertamente estamos ante un problema que tiene un problema multifactorial. Además de estos que nos acabas de mencionar, ¿qué otros temas o de qué otras visiones o canchas pudiera combatirse este fenómeno que deriva en estos padecimientos que hoy más que nunca están poniendo en riesgo la vida de los mexicanos? Mira, la interacción con este tipo, ver este programa como un programa transversal a lo largo de diversas instituciones e instancias, si la obesidad es un desbalance entre quizás una carga genética, es decir, la gente que nace desnutrida cambia, hay epigenética y cambios en los genes, y pueden tener más obesidad de tarde. Cuando uno habla de lo que puede ocurrir entre el ingreso de los alimentos y la falta de ejercicio, pues es un tema central. Entonces, debe haber mucha mayor infraestructura de políticas públicas en todos los sistemas educativos públicos y privados para que el alumno también pueda, así como ingiere el número de calorías, pueda gastar también el número de calorías. El tema de la seguridad, tú sabes hoy cuánta gente realmente se siente con disposición de salir fuera de sus domicilios a hacer ejercicio. También el tener espacios más seguros para que la gente pueda ejercitarse es un tema prioritario en el corto plazo. Yo creo que en la visión de largo plazo tendríamos que fortalecer mucho más el ámbito educativo y sí, evidentemente, hacer una lucha frontal contra alimentos ultraprocesados, pero que también un adulto tenga la posibilidad de elegir entre mejores opciones. Y ahí, entre un etiquetado más claro, un etiquetado más informativo, sería muy razonable. Pero sí, resulta ilógico, te digo que ahorita se quieren endurecer las políticas públicas, hasta publicando en un periodo de pandemia los aspectos más críticos cuando en la pandemia no estamos teniendo los resultados adecuados para este tipo de enfermos. Y por los resultados adecuados me refiero a los insumos que se requieren para atenderlos aún en los hospitales. Claro. Diputado Ramírez Barba, ¿qué vislumbre usted con este etiquetado nuevo para alimentos procesados funcionará? ¿Será un costo adicional para la industria? Ya vimos que le subieron los impuestos y siguió el consumo. Y es parte también de malos hábitos alimenticios y se está satanizando de nueva cuenta a los refrescos y a la comida chatarra. Sin duda que el impacto va a ser muy grande, va a ser muy grande en la economía para aquellas empresas que tienen que producir este tipo de alimentos, va a ser un impacto que puede afectar a muchos trabajadores en esta industria. Y yo creo que el costo-beneficio de lo que esto va a significar también no se justificaría tanto en una época como esta. Y tendríamos que estar más prevenidos a que si mandas a la gente a tu casa, pues que la mandes con qué comer, sobre todo si es de más de los 12 millones de personas que han perdido su empleo o que no tienen hoy un ingreso asegurado. El hacer este tipo de estrategias, insisto, que en los países donde se han implementado con muy poco tiempo, como Chile, pues el resultado ha sido realmente muy por debajo de lo que uno hubiera esperado. Y el impacto en la industria, el impacto en los costos para todo el conjunto de las industrias grandes y pequeñas que ha tenido el COVID, pues va a ser mucho mayor. Es decir, si un golpe en una economía ordinaria sería un golpe mucho mayor en esta época de crisis, David Rogelio. Pues, diputado Héctor Ramírez, Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado por Acción Nacional, te agradecemos mucho tu tiempo. Pases buena tarde. Al contrario, hasta pronto. Hasta pronto. Nos vemos. Tonto.